Hola, hola, muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén bien bendecidos, por la gracia de Dios. Yo soy Annie y te doy una cordial bienvenida aquí a mi canal de Mundo Suculento. El día de hoy estamos a martes, si no me equivoco, 8 de marzo. Y quiero hacer un trasplantando con ustedes, como pudieron lograr, a ver el video del día de ayer organizando esa área de allí. Había en un mueble, tenía unas macetas vacías, déjenosela, voy a mostrar. Estas, miren, tengo estas macetas ya listas para poner suculentas aquí y para llenar esa área de allí. Así que dije, lo quiero hacer, porque ayer en la noche lo iba a hacer, pero me puse a trasplantar suculentas de interior y mis joyas. Así que sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Pero sin antes, antes de invitarte aquí a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, a que me regales esos likes, a que agregues corazones en la área de los comentarios, deja tu duda, alguna pregunta, o si quieres agregar algo de información, de algo que vaya a hacer, o algo, alguna receta para hongos, o cositas así que nos interesan a nosotros, también lo puedes hacer. También comparte este contenido, ya que me vas a ayudar a llegar a más personas, a poder, a seguir creciendo, y porque ustedes saben que uno quiere seguir creciendo, seguir agregando más amistades, más conocedores de este mundo de suculentas, para que así aprendan un poquito más, para que aprendamos un poquito más entre todos. Así que sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Bueno, vamos a empezar con esta garrita de oso variegada, y pues la quiero poner aquí, en esta blanquita. Aquí ya le puse telvopor, ya le limpie la raíz, y estoy apresurando las cosas porque andan cortando la yarda. Y puede que se me, que se escuche más lo que están haciendo ellos, que lo que estoy diciendo yo. Miren. Les quería contar que, este, pues ya lo di en el otro video, pero no di como, este, información, de mis gallinitas. Pues, una de ustedes me comentó en Instagram, que se sentía mal por las gallinas, se sentía triste. Yo también estoy triste, y no era algo que yo podía hacer, porque la oficina me estaba pidiendo, entonces, cuando yo agarré mis gallinas, pues, la oficina no dijo nada, pero como han hecho muchos cambios, entonces, mejor para prevenir problemas, pues, yo opté por darlas. Pero, este, las tiene una persona que tiene un ranchito, y dijo que no las quería para comer, sino porque quería, este, para sus huevos de ellas, porque ellas son bien ponedoras. Eso sí. Y miren, lo único que me quedó fue esto, que lo hallamos abajo del gallinero. Ahí habían, ellos, ahí ya habían hecho su nido ellas. Entonces, miren, así va a quedar esta. También quiero trasplantar mi bluebird. Esta es la segunda que yo tengo. Uy, me echó toda tierra. Uy, esta, esta tierra está buena. Esta, es de coco. Sustrato de coco con, con perlitas. Miren, a veces es más escándalo de la, de sustrato que de la raíz. Esta, ya es de mi jardín. Esta ya la había copado hace tiempo. Solo que está un poquito más grande que estas. Entonces, como quiero poner una fila en el estante que me hicieron, en el estante nuevo, entonces no la lleno con las que me dio mi hermana. Entonces le voy a agregar de las mías. La verdad que, esta también le quedó pequeña. Pero ustedes le vieron la raíz, que estaba pequeña, ¿verdad? La voy a dejar aquí. Porque la raíz estaba pequeña, no estaba tan grande. Así quedaría, miren. Hasta va a florecer. Está bonita. Bueno, este, ya no tengo más suculentas grandes para estas macetas. Así que, no voy a trasplantar en ellas ahorita. Y no voy a trasplantar estas que ya tenía yo. Estas. Estas son mis hecheverias lolas. Y pues, eh... Ayer que anduve haciendo allí, cambiando cosas de lugar, se me cajeron. Entonces ya, mejor decidí ya ponerlas de una sola vez en mi sustrato nuevo que estoy usando. Y todavía tengo pendiente la segunda parte del sustrato mineral. No se me ha olvidado. Miren, ando carbón en la mano y ahorita me estoy tocando la cara. A ver cómo debo andar la cara de carbón. Miren esta belleza. Esta belleza yo solo la tengo al sol y no le estoy dando mucha agua. Porque ella no es de mucha agua. Se resiente mucho. A esta le voy a estar poniendo esta, este... Creo que se llama ametorum. Y esta es una cruza entre una por pusorum y una metis, algo así. Si quieren que les cuente mi experiencia con ella, déjenmelo saber en los comentarios. Andan cortando la yarda, pero creo que aquí no van a cortar porque no está tan grande. Ojalá que no, para que me dejen hacer este video. Yo ayer de que la compré, la he tenido en esta mesa y pues no la he regado. La dejé aquí ser con el sol y la luz que dejo en la noche. Y cambió de un color más bonito, como que se parece a la por pusorum. Miren qué bonita. En esta voy a estar poniendo esta de aquí. Ay, disculpen si escuchan las máquinas, pero como que ya se pusieron de este lado. Bueno, es un sonido natural por aquí. Miren esta preciosura, así quedó, miren. Ya luego les voy a hacer un zoom para que miren bien sus colores, aprecien su belleza de más cerca. En esta voy a estar poniendo esta preciosura, miren qué bonita que es. Y pues está perfecto el tamaño para ella. A la única que voy a estar trasplantando muy pronto es a la Blue Bird. Ya que estamos entrando en primavera, bueno, faltan como dos fines de semana para que entremos a primavera. Para el 20 creo que es aquí que comenzamos primavera. Entonces ya quiero tener todo esto listo, miren. Quiero tener todo esto listo. En esta voy a poner estas dos, ya que están muy pequeñas de tamaño para ponerlas por ellas solas. Que compartan la misma maceta. A ver cómo va con la Vital X Queen. Me encanta, está sufriendo. Miren, así es muy sencillo de trasplantar. Solo es de ponerse. Bueno, de estas ya se me terminaron. Pero encargué más por... Como ya no tengo más pequeñas voy a estar usando este. Y voy a agregar este aquí. Y voy a agregar este aquí. Miren, ya con la piedrita blanca se va a ver más bonito. Tengo estas dos hermosas que nunca supe si son coloratas o tipis o... Bueno, las compré por tipis. Y las puse aquí y estaban bien grandes y como que redujeron su tamaño. Entonces, yo he escuchado mucho que dicen que en las macetas de cerámica crecen más de estas. Y pues, yo creo que depende de tu clima es como crece tu suculenta. Porque yo la puse hace tiempo aquí y estaban grandes. Y en vez de crecer, pues reducieron su tamaño. Aquí están, miren. Yo lo que hice fue como arrancarle un poquito de raíz que tenía vieja. Y pues así yo, pues... Así estoy más tranquila que le va a caer... Que le va a nacer raíz nueva. Siempre que ustedes miren que... Que la suculenta que pusieron en esta maceta estaba creciendo bien en la otra. Y ya luego que miren que no está creciendo después de un tiempo. Tienen que averiguar qué es lo que pasa. Y las estoy poniendo juntas porque... Son las mismas. Cuando las compré, las compré las dos. Y creo que tengo el video de ellas aquí trasplantándolas. Miren mis manos. Y así quedaron. Miren qué bonitas. Se miran. Un cambio inteligente. Bueno, aquí tengo esta belleza. Que la había comprado toda estiolada. Y lo que hice fue ponerla en un lugar de a poquito de sol. La puse en un estante que está por acá a mi izquierda. La fui poniendo en el nivel más bajo. Luego en el segundo. Y ya luego la subí al tercero cuando ya estaba aguantando el sol. Y pues ya agarró su color bien bonito. Ahorita voy papi. Y miren qué bonita me va a florecer. Y así vamos a saber si es la Porpusorum o la Dionisio. Porque venden mucho la Porpusorum como la Dionisio. Y la Dionisio es un híbrido de la Porpusorum. No la tengo en mi colección la Porpusorum original. Pero miren. Sea híbrida, no sea híbrida. Está hermosa. Me encanta y es una belleza. Sobre el riego, yo a ellas no les doy mucho riego. Yo dejo que se rieguen con agua de lluvia. Esta temporada no sé cómo voy a hacer. Porque aquí pues este... Bueno, esta es una cheveria Benisus Casa. Algo así. Y lo que les estaba diciendo del riego es que yo... Pues... Antes dejaba que se regaran con la agua de lluvia. Pero como ya me hicieron mi galera. Este año no sé cómo le voy a hacer. Pero cuando son hojitas gordas no las ando regando mucho. Yo dejo que las hojas me digan cuándo regar. Ustedes se van a dar cuenta. Solo es cuestión de observar. Esta hermosa... Tiene... Iba a decir tiene verrugas. Tiene lunares. O sea... Ay, no me acuerdo. Caránculas. Ya saben que las suculentas entre más soles dan. Más caránculas. Las suculentas que tienen caránculas entre más soles dan. Más grandes se ponen. Y más desarrollan esa... Este... Belleza inusual. Así quedaría. Bueno, miren. Así quedaron estas bellezas. Y pues... A mí me hubiera gustado seguir trasplantando. Pero tengo cosas que hacer. Ayer empecé mi semana bien. Y pues hoy tengo que terminarla. Para así poder estar tranquila el resto de la semana. Entonces... Lo que les estaba diciendo del riego. Yo a ella no la riego mucho. A este tampoco. A estos dos sí. Ahí más o menos. A esta no mucho. A este sí. A este sí. Y a la... Bluebird. Esta cuando yo la tenía. Dejaba que... En las temporadas de lluvia. Ella recibiera esa lluvia. Y ya luego la... Ponía en un lugar donde ya no le caerá más agua. Y a estas hermosuras. Pues como pueden lograr haber esas hojitas bien gorditas. Tampoco las ando regando muy menudo. Pero como ya cambié el sustrato. Entonces tengo que empezar un nuevo... Una nueva forma de... Cuidarlas. Porque este sustrato no mantiene mucho la humedad. O sea, si la mantiene. Pero la va tirando despacio. Y eso no es suficiente para nuestras suculentas. Entonces tenemos que ver eso también. Qué sustrato usamos. Cómo es nuestro clima. Y cositas así. Así que no les puedo hablar mucho del riego ahorita. Porque este sustrato es un sustrato 80% mineral. Y el resto es orgánico. Así que este... Ya luego estaría haciendo un video de... Cómo riego mis suculentas en sustrato mineral. Bueno, no 100% mineral. Esta... Sí me gusta estarla regando. Porque este... Si no, sus hojitas se le van haciendo pequeñas. Y pues si tú no riegas tu suculenta como es. No va a crecer. Y no se va a desarrollar como es. Así que eso tienes que también tenerlo en cuenta. No solo es de mirar sus hojitas. Ni de sus sustratos. Sino que... Este... A veces tenemos que nosotros observarlas. Y como decir esta... No necesita riego. ¿Verdad? Porque se mira bien gordita. Pero... Está sucia. Entonces yo lo que hago también a veces. Es que vengo con la manguera. Y lo pongo en forma de... De shower. Y las roceo todas por encima. Para quitarles el polvo. Porque eso es lo que hace la lluvia. Es limpiarla de la suciedad del polvo. Y de la intoxicación que hay también. Entonces... Yo hago eso una vez en cuando. Para que ellas... Pues al día siguiente. Estén bien preparadas. Para recibir ese sol. Para que ellas puedan crecer saludables. Porque no solo es de regar. También tienen que saber. Que las suculentas que son de sol. Son de sol. No ponerlas a sombra. Porque se les van a estiolar. Se les van a enfermar. Y se les van a morir. Así que ya saben. Bueno. Así llegamos al final. Les voy a estar dejando. Cómo van a quedar en su lugar. Que las tengo ya listo. Pero en mi Instagram. Así que esperen esta historia. O Riof. No sé lo que vaya a hacer. Ya con decoración de piedritas y todo. Y en sus respectivos lugares. Así que diciendo esto. Les agradezco. Si llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias. Que mi Dios me los bendiga. Cada uno de ustedes. Nos miramos en un otro video. A lo mejor va a ser de trasplantando. Algunas suculentas pequeñas. En unas macetas pequeñas. O no sé. Pero va a ser de otro video trasplantando. Espero que sea del agrado nuevamente. Y pues haber ayudado en algo. En cada video que hago. Ya sabes. Si no te has suscrito. Te agradecería. Si te suscribes. Que compartas mi contenido. Si vas a ayudarme. A llegar a muchas personas más. Este es el nombre de esta. Miren. Y pues diciendo todo eso. Me despido. Porque tengo cosas que hacer. Espero que ustedes estén relajados. Que hayan empezado su día bien. Con mucha energía. Y así que nos miramos en otro video. Bye bye. Y así que nos vemos en el video. Y así que nos vemos en el video.